Te voy a llevar a conocer a una combinación de lemur, mapache y mono. El coaticu. Estos animales que forman parte oficialmente de la familia de los mapaches, o prosionidae, junto con los pandas rojos y los solingos. Estas criaturas peludas habitan principalmente en partes de Sudamérica y Centroamérica, pero también pueden encontrarse en Arizona y Nuevo México. Permanecen en los árboles. Tienen un pelaje de color marrón y un largo hocico que les ayuda a buscar insectos y frutas. Su cola anillada les da un aire de mapache, pero hay muchos rasgos distintivos que diferencian a los cuatís, de sus primos blancos y negros. Existen cuatro tipos de cuatís. Aunque depende de a quien se le pregunte, la lista roja de la UICN considera que hay cuatro especies de cuatís. El cuatí de nariz blanca. Nasua narica, a veces llamado pisote, que se encuentra desde Arizona y Nuevo México hasta el noroeste de Colombia. El cuatí sudamericano. Nasua nasua, también conocido como cuatí de cola anillada, que se encuentra desde el norte de Argentina hasta Uruguay. El cuatí de montaña occidental, Nasuella olivácea, que se encuentra en los Andes colombianos y ecuatorianos. Y el cuatí de montaña oriental, Nasuella meridensis, que se encuentra en los Andes venezolanos. La principal diferencia es que el cuatí de montaña es significativamente más pequeño, con una media de 19 pulgadas frente a las 41 pulgadas del Nasuella, y tiene la cola más corta. Algunos incluyen el cuatí de la isla de Cozumel y el cuatí de Badels como especies separadas, aunque se sabe muy poco sobre ellos. Los cuatíes se llaman así por su singular nariz. Se cree que el nombre cuatí mundi procede de las lenguas indígenas tupiane de Sudamérica. Su palabra, cuatí, es una combinación de aqua, que significa cinturón, y atima, que significa nariz, y describe la forma en que los cuatíes duermen con la nariz metida en el vientre. Utilizan estas narices especiales para olfatear larvas como escarabajos y termitas con alguna rana, lagarto o ratón. A diferencia de los mapaches, que son principalmente nocturnos, los cuatíes permanecen despiertos durante el día. El nombre cuatimandi se utilizaba originalmente para describir a los machos adultos que vivían solos, lo que se traduce en cuatí solitario, pero ahora se utiliza de forma universal. Dan a luz en los árboles. Además de ser buenos nadadores, los cuatíes son excelentes escaladores. Aunque la mayor parte del día la pasan buscando comida en tierra, duermen, se aparean y dan a luz en los árboles. Tras el apareamiento, la hembra comienza la tarea de construir un nido resistente en el árbol para el resto del periodo de gestación y, para dar a luz, las crías permanecen en el nido hasta que son capaces de trepar por sí mismas. Las hembras y los niños viven en grupos grandes. Los grupos de cuatís, también llamados bandas, están compuestos exclusivamente por hembras y sus crías. El número varía de 4 a 20 individuos a la vez, pero a veces llega a los 30. Una vez que los machos jóvenes alcanzan los dos años de edad, se marchan solos, mientras que las hembras permanecen en el grupo con sus madres, según las investigaciones sobre las redes sociales de los cuatíes. Los machos adultos son criaturas solitarias que prefieren vivir y forrajear en solitario, pero durante la época de cría se unen a grupos organizados de hembras para aparearse, tras lo cual vuelven a marcharse para aislarse. Desempeñan un papel importante en su ecosistema. Toda esta búsqueda de alimento permite mucho más que una barriga llena de cuatí mundi. Los estudios sobre el papel de las cuatís en el ecosistema han demostrado que son vitales para controlarlas. Poblaciones de insectos y ayudan a dispersar las semillas al consumir los frutos. Lo que es importante para la supervivencia de algunas especies de plantas. Mientras las cuatís buscan comida, también utilizan sus largas narices para mover la tierra, esencialmente aireándola para que circule el oxígeno y permitiendo una mejor absorción de agua y nutrientes. En el suelo, los cuatís son especialistas en altura. Independientemente de la especie, los cuatís tienen la capacidad innata de adaptarse a una gran variedad de hábitats, incluidos los de gran altitud. Se encuentran tanto en regiones tropicales y bosques abiertos como en las laderas de los Andes, habiéndose observado en altitudes de 2,500 metros, más de 8,200 pies. Sus colas les ayudan a equilibrarse. A diferencia de algunos de sus compañeros mamíferos arborícolas, no pueden utilizar sus colas para agarrarse, sino que las largas colas con bandas de los cuatíes actúan como un poste de equilibrio mientras trepan. Mientras buscan comida en el suelo, sus musculosas colas suelen estar erguidas. Este comportamiento, según los investigadores del zoo de San Diego, puede ayudarles a seguir el rastro de otro en la vegetación. Sus tobillos tienen doble articulación. Los cuatíes han desarrollado tobillos de doble articulación para poder trepar por los árboles, junto con fuertes garras para desenterrar a sus presas de los troncos y las madrigueras. Sus tobillos de doble articulación pueden girar hasta 180 grados, lo que les permite descender por los árboles boca abajo con relativa facilidad y a gran velocidad, lo que les ayuda a evadir a los depredadores con mayor facilidad. Estas articulaciones también son extremadamente flexibles. Los cuatíes se comunican mediante chirridos. Mientras que los machos utilizan principalmente el marcado del olor para establecer su territorio, entre otros machos durante la época de apareamiento, las hembras son mucho más sociales. Utilizan un sonido quejumbroso para comunicarse con sus crías durante el destete y emiten un ladrido más. Fuerte para advertir a sus compañeros de banda de un peligro cercano. Algunas especies están en peligro de extinción. La UICN clasifica al cuatí de nariz blanca y al cuatí sudamericano como menos críticos. Pero cuando las dos especies de cuatí de montaña se separaron oficialmente en especies occidentales y orientales en 2009, se convirtieron en casi amenazadas y en peligro, respectivamente. Desgraciadamente, ¿cómo se sabe tan poco sobre estos animales? Sus designaciones de conservación se basan principalmente en las tasas de disminución de la población que se sospecha. Según la UICN, la falta de estudios poblacionales científicamente válidos y de estudios del hábitat del cuatí de montaña en La naturaleza son muy probablemente la causa de la grave subestimación de los problemas ecológicos y del declive numérico en América Central y del Sur. Necesitamos información más clara sobre la adaptabilidad de los cuatíes a las posibles amenazas a las que se enfrentan para poder planificar y ejecutar las acciones de conservación necesarias. Salvar el refugio de montaña. Concienciar La falta de conservación del cuatí mundi se debe al desconocimiento de estos animales, por lo que compartir la importancia del cuatí a mundi es esencial para su protección general. Dino a las mascotas exóticas Los mamíferos tropicales y de pequeño tamaño, como los cuatíes, suelen ser objeto de comercio internacional o son víctimas del comercio ilegal de mascotas. Recuerde que nunca debe llevar a casa a una mascota exótica procedente de la naturaleza y que nunca debe liberar a los animales que han sido mantenidos como mascotas en la naturaleza. Apoyar la reforestación La UICN informa de que el cuatí de montaña está potencialmente amenazado por la conversión de su hábitat y la deforestación, especialmente para la ganadería y los cultivos vegetales. En algunas partes de los Andes, el bosque nublado se está convirtiendo, lo que hace que los cuatíes queden aislados y se vean amenazados por complicaciones derivadas de las zonas, altamente pobladas, como el atropello y la caza. ¡Suscríbete al canal!